Estoy feliz, bastante contento de poder tener esta oportunidad y compartir campo con personas que admiro desde muy pequeño. ¿Era un sueño? Sí, claro, un sueño desde pequeño mío y de toda mi familia, la verdad es que muy contento. ¿Qué te dijo el profe antes de hablar? Es de mucho, hablar, ¿qué te dijo antes? Me dio la confianza, me dijo que haga lo que sea serio y lo que hemos trabajado en la semana y que juegue simple. El tema también de la juventud, Erick, ¿no? El tema de la juventud, mucha gente joven como tú, hoy tuvo la oportunidad y creo que estuvo a la altura. Sí, creo que todos estuvieron a la altura, venimos trabajando bastante para poder demostrarlo en el campo. Erick, Erick, es especial, el libero es una gran responsabilidad, es una posición única. ¿Qué te pidió esencialmente el profesor? No el tema de motivación, sino futbolísticamente, la sanidad y todo eso. Futbolísticamente me dijo que haga lo que sea hacer, creo que vengo entrenando de la mejor manera, esforzándome bastante. Me dijo que juegue simple y seguro, nada más, que hable bastante, comunique a los compañeros. Precisamente los compañeros, ¿cómo recordaron este tema de la meditación del partido? ¿Qué te dijeron? Excelente, la verdad desde el primer minuto que entré en la Videna, en el camerín con ellos, me trataron muy bien, me aconsejan bastante y me ayudan a ser una mejor persona y mejor jugador. ¿Qué es lo que viene para ti? Muchas cosas, creo que me estoy esforzando bastante para poder tener los objetivos que quiero, tengo que seguir dando lo mejor de mí y creo que depende bastante de mí, que soy el jugador. Muy aplaudidos son hoy día, se robó el cariño de la gente. Sí, sí, bastante querido por el público, eso es muy bonito, el cariño del público. Amén, amén. Mucha intensidad, ¿no? Es lo que les pide, lo que dice usted. Sí, bastante intensidad, creo que la presión alta es lo importante de la selección, creo que hoy se vio un muy buen partido, ¿no? De todos. Gracias.